12 luchos, 3 y por eso se quita y por eso se quita y los colocamos lo que es la circunferencia del pan es el ciclo entre la vida y la muerte posteriormente tenemos nosotros aquí cuatro canillas o cuatro huesitos que representan por un lado los huesitos del difunto o las lágrimas de la gente que llora cuando se nos va un ser querido además los cuatro puntos cardinales la bolita que está aquí al centro representa el cráneo con mantequilla fundida que tiene que que irnos que como se nos va un rollo que es muy fácil y vos os va un huesito que es tan que c'estas que no nos va un rato y las quito y las quito y las quito que es tan que como es una vez al año y esto es de temporada hay mucha demanda o sea no vendemos un pan dos panes no se vende muchísimo fíjese que fuimos apenas a ver al mami te puedo ayudar a desmoldar y estoy aguda para mí el día de muertos es un día sagrado porque es cuando bueno no tenemos la creencia que vienen nuestros ancestros a visitarnos y es cuando ellos aprovechan para convivir con nosotros les hacemos ofrenda y les ponemos calabras grabadas con su nombre pues es importante para no olvidarnos de para empezar de nuestros familiares que desde ahí yo pienso que mi abuelo mi bisabuelo se merece un un altar de muertos se merece una convivencia con nosotros por tanto que nos regaló su conocimiento su este pues todas sus vivencias que ellos vivieron pues no las transmitieron a nosotros al menos a mí y yo a mis nietos se lo estoy se lo estoy transmitiendo se siente y ya queda la calavera y tengo quiero partir de la idea de que la cultura es dinámica entonces todas las expresiones de cultura de las personas no son estáticas y por tanto el día de muertos como tema de tradiciones también ha cambiado y lo que tenemos hoy es una celebración que es reconocida en diferentes países del mundo y tenemos una celebración que involucra también las artes que puede podemos tener por ejemplo diseño de modas podemos tener el diseño de diferentes personajes muchísimos desfiles vemos catrines por doquier y y tiene mucha referencia también al impacto de películas no un joven podría estar en la noche en una fiesta de halloween con un disfraz y al día siguiente él sin ningún problema participar en un evento del día de muertos vestido de catrines y probablemente en su casa haga un altar estamos mezclados completamente por la influencia y la cercanía de estados unidos es un ejercicio de renovación de las tradiciones y además de eso, mejor dicho, de socializar con los chicos que intervienen las esculturas y sus familias y entonces hacemos el proyecto más grande y lo extendemos a la comunidad. Gracias.